Lo que inició hace un mes con el fervor del reto viral In My Feelings Challenge, desafío que ponía a prueba, y riesgo, a las personas para bailar mientras tenían su auto en movimiento, la algarabía se apóstrofe mexicanizó apóstrofe punto sin embargo, este peligroso reto, viral llegó a México y se transformó en la chona chayenge, desafío en el que se ponían a prueba los mejores pasos de baile con la canción de la chona, éxito de los años 90 de los tucanes de Tijuana. Ja 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 almohadilla la chona almohadilla la chona chayenge pic punto twitter punto com barra 66 bow 3 z dsm, marshmallow, arroba marshmallow music, julio 27, 2018, la chona chayenge logró ser un boom en redes sociales luego de que personalidades mexicanas como Thalía y Laura León, e incluso el famoso rapero Snoop Dogg mostraron sus mejores pasos. Como todo buen reto viral, los conductores de los programas mexicanos no podían quedarse atrás en este tipo de desafíos del internet y muestra de eso la realizó la producción de ventaneando punto almohadilla la chona chayenge starring arroba la balms arroba henry. Ja 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 Wolver 14 pic punto twitter punto com barra tsww 5 turol, isa, arroba lisa bierra, augusto 8, 2018, para demostrar que el reto viral iba en serio durante la transmisión de este martes, nada más y nada menos que Pedro Sola decidió ponerse sus mejores zapatos y protagonizó el popular baile a las afueras de ventaneando. Este reto viral a diferencia de otros, fue realizado por todos los conductores de Ventaneando, sin embargo, ellos lo hicieron de la forma más cautelosa para evitar accidentes y multas Los conductores de Ventaneando realizaron este reto viral con la puerta de un coche para que pareciera que grababan desde un automóvil en movimiento.almohadilla Ventaneando se une almohadilla la chonacha y ange almohadilla lo viste en ventaneandopic.twitter.com.ndzntw1suc, Ventaneando Oficial, arroba Ventaneando 1, August 7, 2018 Con la popularidad de Pedro Sola, el reto viral fue bien recibido por la comunidad de Twitter, con información de Publimetro, Chacaleo y Radio Fórmula Fotos obtenidas de Twitter Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments